Llega la revolución a su lavadora. A partir de ahora usted podrá lavar toda la ropa de su casa ahorrando, cuidando del medio ambiente y de la salud de toda su familia. Klimbold es muy fácil de usar. Tan solo tiene que meterlo en su lavadora y dejar que sus propiedades actúen. Klimbold suaviza, blanquea y desinfecta toda la ropa sin necesidad de usar detergentes ni productos químicos. Los cuatro tipos de cerámicas naturales que contienen su interior producen oxígeno ionizado que activa las moléculas del agua de una manera natural. Estas moléculas penetran profundamente en las fibras de la ropa eliminando la suciedad de una manera eficiente. Más de mil lavados o cinco años de duración con resultados como los del primer día. No utiliza productos químicos, no necesita ciclo de enjuague y funciona con los lavados más cortos. Notará su eficacia.